Hola, me presento, soy Alonso Remastered. Aquí trayéndoles un nuevo video. Si, después de tanta inactividad, les traigo un video nuevo para el canal. Muchos de ustedes, pero una variada cantidad de gente, habrá o conocerá esta rara sonrisa macabra. Esta sonrisa es muy conocida, si no por su origen, si no en creepypastas. Memes, creepypastas, dibujos, clickbait. Esta sonrisa con los dientes chuecos, con sangre y con solo dos puntos blancos brillantes como ojos. Pues bueno, en este video les explicaré de donde, y digo, posiblemente, ya que hice una gran investigación, para buscar información de esta imagen, y espero que este video no se haga en vano. Luego de consultar en google imágenes, foros como reddit, facebook, pinterest, entre otros. La fecha de salida de esta imagen, o donde salió principalmente, fue por el año 2013 entre 2012. Intente entrar a las páginas que me lanzaba, pero por su tiempo, ya ni están disponibles. Esta cara se vio principalmente en youtube en el año 2012 o 2014. Principalmente se veía en un juego llamado, SCP-087-B. SCP-087-B es un pequeño juego de terror experimental basado en SCP-087. Te encuentras dentro de un conjunto de pasillos y escaleras oscuros generados aleatoriamente con algo acechando debajo de ti, y la única forma en que puedes ir es adentrarte en la oscuridad. Descripción SCP-087-B es un edificio con propiedades altamente inusuales. Cuando dos o más sujetos ingresan a SCP-087-B, parece ser una habitación vacía sin luz con paredes de concreto y una gran puerta de metal. Los sujetos han descrito sentirse ansiosos y con náuseas dentro de la habitación, pero no se han reportado más anomalías. Los sujetos que ingresaron a SCP-087-B solo se han descrito haber visto un pasillo oscuro de paredes de ladrillo en la pared opuesta a la puerta por radio. Las señales de radio parecen debilitarse extremadamente rápido dentro de SCP-087-B. La comunicación por radio con el sujeto se vuelve imposible cuando entran al pasillo. Los intentos de restablecer el contacto por radio después de perder la señal han fallado. Abrir la puerta es posible aproximadamente dos horas después de que los sujetos hayan ingresado al pasillo. Ninguno de estos sujetos ha regresado y no se ha establecido más contacto con ellos. La cantidad total de pisos varía desde más de 130. Al ingresar al último pasillo, las paredes detrás del jugador se cerrarán y serán emboscadas y asesinadas por el hombre enmascarado, lo que provocará que el juego se bloquee intencionalmente. En el juego varía con sus personajes con un total de 5 o 4 de ellos. Entre todos ellos hay uno, que si te lo encuentras, este te va a decir que no lo mires, y si lo pierdes de vista o lo miraste desde un principio pues valiste burger. Este juego ya lo han jugado youtubers famosos como Fendonaflow. Ahora, dejando de lado su origen, ¿cómo es que se creó? Bueno esto puede ser algo fácil, en primer lugar se habrá usado photoshop. Se agarraron dientes de algún animal rabioso, y los ojos se habrán hecho con algún pincel y para su toque, ponerle brillo a estos. Pues bueno, aquí termina el video, pero, sin antes dejarles unas curiosidades del juego en sí. Curiosidades. Si, yo dije que no sabía el nombre, pero ahora he buscado un poco más y este es. El monstruo del spray rojo parece ser una figura humanoide negra con largas manchas rojas atravesando su cuerpo y tiene dos sólidos ojos blancos, también es llamado por algunos fans como SCP-087-2. Sus frases son. Don't look at me, no me mires. Ve in you, detrás de ti, a continuación sus líneas de voz. Ha 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 ha. You're thinking that when you saw me I forget about you, right? Well guess what? I didn't. I never forget those who see me. Anyway I hope you rest easy here. It's gonna be a hell of a long ride. Also please keep quiet. I don't want the doctors to ruin my surprise. Ha 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 ha. Don't worry I may look like a maniac. But I have to admit. La sonrisa de Cheshire, si, así se llama la cara. Es una entidad que aparece ya sea como una sonrisa retorcida sangrienta con un par de ojos de un color blanco sólido, o simplemente como un par de ojos de un color blanco sólido en la oscuridad. En ocasiones aleatorias durante el juego, él se manifestará frente al jugador con o sin su sonrisa. La distancia exacta entre el jugador y la sonrisa varía con cada manifestación, que van desde estar cerca en la esquina superior derecha de la pantalla hasta estar en la mitad del pasillo que atraviese el jugador. Si vamos a su página oficial, podremos ver que hay otros juegos creados por otros programadores o con ayuda de él. Aquí termina el video, muchas gracias por verme, y espero que les haya gustado. No olvides de suscribirte, seguirme en mis redes sociales. Y unirte a mi discord, que está más abandonado este canal. Gracias y nos vemos hasta la próxima.